Muy buenas tardes, bienvenidos a otro encuentro que se realiza en el marco del programa La Universidad de Buenos Aires para el Siglo XXI, propuesta que se inició en el 2014 y contará durante el año 2015 con diferentes actividades. En esta oportunidad asistimos a la conferencia internacional titulada Diseñando la Universidad del Futuro, globalmente conectadas, localmente comprometidas, a cargo de Mary Watson, Ph.D. por la Universidad Vanderbilt de Estados Unidos. Presenta el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Glenn Postolski. Les contamos y les recordamos a los presentes que este encuentro se está emitiendo en vivo en streaming a través de la plataforma digital programaciclo21.rec.ua.ar y desde allí luego podrán descargar el video de la conferencia. Buenas tardes, bienvenidos todas y todos. Muchísimas gracias por compartir un nuevo encuentro de discusión que es de central importancia para la universidad. Pensar la universidad del siglo XXI es un desafío que se ha encarado desde los inicios de la actual gestión del rector Barbieri y que a lo largo de diferentes encuentros va enriqueciendo un debate que es absolutamente necesario al interior de la Universidad de Buenos Aires. En este caso, la charla de hoy se enmarca en el convenio que ha firmado recientemente la Universidad de Buenos Aires con la New School que viene trabajando con distintas facultades de nuestra universidad. En el caso de la Facultad de Ciencias Sociales con una serie de vinculaciones con la carrera de Trabajo Social, con el Instituto Sino Germani y también con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. El día de hoy la decana nos va a dar la charla en torno al diseñando la Universidad del Futuro, globalmente conectadas, localmente comprometidas, lo cual forma parte de una forma de pensar la universidad que sin duda nos va a permitir poder proyectar y plantear los desafíos de nuestra universidad en este nuevo contexto global. La New School es una universidad basada dentro de sus ejes en el compromiso social, por lo tanto, buena parte de esta perspectiva va a ser absolutamente interesante para formar parte de nuestras conversaciones. Se abarca multidisciplinas diferentes, tomando como centro cuestiones vinculadas a las artes escénicas, a la comunicación y al diseño. La conferencia de la doctora Mary Watson va a estar en el marco de estas charlas. Ella es doctora en la Universidad de Vanderbilt, máster en Business y Administration de la Universidad de Campbell. Realizó su carrera de grado en el área de la comunicación en la Universidad de Kentucky y actualmente, como decíamos, es la decana ejecutiva del New School of Public Engagement de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Ha sido directora de asuntos académicos en Milano School of International Affairs, Management and Urban Policy. Es especialista en las áreas de gerenciamiento, sustentabilidad e innovación educativa, temas sobre los cuales ha dictado conferencias en todo el mundo. Bueno, los invito a escucharlas. Gracias. Gracias. Gracias por esa buena introducción. Es mi placer y placer estar aquí hoy, hablar con ustedes del contexto de este evento que examinemos la futura de la Universidad de Buenos Aires en la 21ª. Quiero empezar a agradecer a los que le invitamos a este foro hoy a este programa. En particular, a la autoridad de la Universidad de Buenos Aires, y especialmente a las presentaciones de Secretario de Academic Affairs, profesor Catalina Dosiglia, a mi compañeros de Nueva York, Margarita Gutman y Michael Cohen. Gracias a todos de ustedes en el pourderen. nos acompañando hoy. También en la audiencia, en addition a nuestras autoridades, hay un grupo de estudiantes de la nueva escuela que están aquí haciendo un programa de internazio con nuestro programa internacional. Así que nos han acompañado hoy para escuchar la lectura. Y a mis colegas, la señora Goodman y Michael Cohen, que están aquí acompañándome. Y también en la audiencia, quiero mencionar que hay estudiantes de la New School que están aquí por una pasantía de verano y que van a estar escuchando también la conferencia. So all of us here in this room today know that the world is rapidly changing. It's developing and it's bringing us face to face with many daunting challenges ahead. We need only to glance at the news media, or to look at what's trending on social media sites, or to speak with our communities whom we served, to see our collective challenges. El mundo está cambiando rápidamente. No tenemos más que mirar las noticias y las últimas tendencias y analizar cómo las comunidades están cambiando de manera tan rápida. Some of the challenges that we're facing include economic crises, climate change, expanding conflict, food insecurity, human rights abuses, and rising racial and ethnic tensions. Estas crisis incluyen crisis económicas, cambio climático, conflictos, inseguridad alimentaria, problemas con los recursos humanos y problemas étnicos también y conflictos en esas áreas. Estos cambios se dan muchas veces porque las instituciones formales nos han fallado en cierta forma. Mucha gente joven se presenta dentro del marco mundial y se aleja de las instituciones y sobre todo de la universidad. Ellos hablan, se expresan contra el mundo, un mundo que se está quedando sin recursos para mantener todos estos valores vivos. Ellos ven una economía que falla, un desempleo que aumenta y también ven sus caminos y sus carreras truncadas. Y ellos se preguntan, ¿qué es la universidad dentro de este contexto? En Estados Unidos, como en muchos países alrededor del mundo, la educación superior, como en muchos países en todo el mundo, la educación superior, como en muchos países en todo el mundo, la educación superior tuvo un rol central en el ascenso de las personas joven. a través de las clases sociales. Aquellos que estaban en mi generación, los que tenemos hoy más de 50 años, se nos dijo de chicos que las universidades eran aquellas encargadas de inculcarnos el conocimiento, el aprendizaje, y que eran centrales para este mundo que estábamos tratando de forjar. Muchos de nosotros hemos realizado todo lo que ha estado a nuestro alcance para influir, para definir los cursos y para transformar a las universidades en lugares donde se puedan realizar estas prácticas. En primer lugar voy a hablar de la historia de la universidad en Estados Unidos, en segundo lugar voy a hablar de las crisis que está sufriendo la educación superior en Estados Unidos, y en tercer lugar las estrategias que estamos implementando en la New School para justamente combatir estos flasqueles. En Estados Unidos, la universidad se transformó en un lugar donde se definían tres objetivos, las liberal arts, las artes liberales, digamos, la investigación y la definición de estudios vocacionales y profesionales. Hace 50 años esto podía funcionar, pero creo que hoy tenemos que definir una nueva dirección donde sea interdisciplinario e integrado con todos estos valores juntos. La buena noticia es que algunas universidades ya saben cómo hacer estos cambios. Y voy a argumentar que los diferentes tipos de universidades representadas por la nueva escuela, mi universidad, y la Universidad de Buenos Aires, tu universidad, son especialmente posibles a llevar la manera en diseñar el futuro de la educación superior. Las buenas noticias es que algunas universidades sí están implementando este tipo de situaciones. Por ejemplo, la New School, que es mi universidad, y la Universidad de Buenos Aires, que es vuestra universidad, ya están en la vanguardia o están liderando un cambio que implemente estos valores nuevos. Que el aprendizaje debería ser socialmente embedido y local, debería ser enfocado en el contexto en el que las cosas suceden, pero debería ser engañado globalmente en problemas en el mundo real para resonar con las pasiones y el compromiso de los jóvenes. Esto tiene que ver con justamente la premisa de hoy, la de que debe estar comprometida socialmente y a nivel local, porque tiene que tener en cuenta el contexto, pero también tiene que tener una participación dentro del marco global para tener en cuenta lo que tiene que ver con las personas jóvenes y sus necesidades. Para ilustrar mi punto, déjame compartir un poco de historia sobre la educación superior en los Estados Unidos. Para ilustrar estas ideas, quiero mostrarles algo de historia sobre la universidad en Estados Unidos. Muchos de los primeros colegios en los Estados Unidos seguían la tradición de la educación de artes liberales, un enfoque que vuelve a las concepciones de los griegos ancianos de la manera que los ciudadanos deberían preparar para la vida. Entre las primeras universidades en los Estados Unidos se seguía justamente la tradición de estas artes liberales y la educación en artes liberales, un enfoque que data de conceptos que tenían que ver con los griegos, y que decían que la universidad tenía que preparar a las personas para la vida. Al principio, esta educación se enfocaba en elementos de lógica, de gramática y de retórica, y luego agregó conceptos de matemática y ciencia. Estas universidades que datan de tanto tiempo atrás, entre los años 1600 y 1700, son Harvard, King's College, que ahora es Columbia, y New Haven, que es ahora Yale University. Para ellos, tener una educación de artes liberales significó ser enfocados en la preparación cívica y una fundación moral religiosa, y tener una experiencia de aprendizaje que se desarrolló fuera de la sociedad. Entre esta educación en artes liberales, había una preparación cívica, una preparación religiosa, y una experiencia de vida que estaría alejada, en cierta forma, de la sociedad. Entonces, la universidad era un lugar para recluirse, para distraerse y para alejarse, en cierta forma, de uno mismo. Era un lugar para leer, para reflexionar, para contemplar, para contemplar, para vivir en culturas ancianas y antiguas, y hacer de cuenta que estaban vivas, estaban en el presente. En otras palabras, era un lugar para ir, para prepararse para ser adulto. Y estos lugares, o el acceso a estos lugares, fue principalmente reservado para la elite, y principalmente reservado para los hombres. Era un lugar simplemente para prepararse para ser adulto, y era un lugar con acceso reservado para la elite, y mayoritariamente para los hombres. Estos individuos, principalmente hombres, se prepararon para profesiones gentiles, como la ley o la medicina. Los hombres se preparaban entonces para carreras como el derecho o la medicina. El legado para el resto de las universidades norteamericanas estaba en la investigación. En seguida de la tradición alemana de la ciencia y la educación de investigación, la universidad de investigación era un lugar para crear conocimiento, para explorar fronteras unexaminedas, y aplicar habilidades especializadas para la descubrimiento. En la tradición alemana, las universidades, enfocadas en la investigación, se dedicaban al conocimiento, a romper fronteras y a dedicarse a especialidades. Las primeras universidades de este tipo en los Estados Unidos incluyeron la Johns Hopkins University, y el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Y en los años 1800, la investigación ha sido un objetivo principal para muchas universidades. Para fin del siglo XIX, la investigación se había transformado en un rol en sí mismo para las universidades. Las primeras importantes fueron la Johns Hopkins University y MIT. Por la Segunda Guerra Mundial, estas universidades de investigación han descubierto muchas cosas poderosas para la sociedad, y por eso, sus ciclos de financiación se fueron apoyados por los gobiernos y los recursos filantrópicos. Para la Segunda Guerra Mundial, estas universidades de investigación ya habían aportado muchísimas cosas valiosas para la sociedad, y entonces esto generó un ciclo de financiamiento por parte del gobierno y por parte de organizaciones filantrópicas. Su propósito fue la descubrimiento, en el enfoque de aprender como investigación, en lugar de aprender como desarrollo. El aprendizaje tenía que ver con la investigación, no tanto con el desarrollo. El propósito de estas universidades era el descubrimiento. Para la resta de las universidades, había entendimiento profesional o vocacional, enfocándose en una antigua tradición de aprendizaje y enfocándose en lo que empezamos a llamar profesionalismo. El resto de las universidades se enfocaba en lo que llamamos la profesionalización, ¿sí? Estas eran las universidades de profesionalización o de estudios vocacionales, y que tenían la vieja tradición de lo que es el aprendizaje. Unlike the liberal and research universities, those in professional education didn't experience the university as a haven of reflection or a crucible of discovery. A diferencia de las universidades liberales o de investigación, estas universidades de profesionalización no veían la universidad como un lugar para la reflexión o para el pensamiento profundo. For professional learners, universities were pathways of promise. And unlike their richer counterparts, many students in professional universities came from the working class. En estas universidades, la mayoría de los estudiantes venían de la clase trabajadora y se consideran estas universidades como un camino hacia la tierra prometida, en cierta forma. Los padres de estos chicos que estudiaban en este tipo de universidades soñaban y consideraban la educación superior como una forma de vivir la vida que no podrían vivir de otra forma, un lugar para estudiar con muchísimo esfuerzo y para especializarse. Entonces, ellos aprendían conocimiento y hacieron estudios muy especializados y lo aplicaban localmente. El propósito, entonces, de estas universidades era alinear a la clase industrial y proveerlos con las capacidades que eran necesarias por la sociedad. Al final de mi charla, I'm going to try to persuade you that our new forms of education must include liberal learning, research approach, and professional education, all oriented around pressing problems facing the world. Al final de mi charla, mi propósito es convencerlos de que la nueva educación tiene que incluir estas tres formas, la profesionalización, la de las artes liberales y la de la investigación, para lograr solucionar los problemas del futuro. Ahora voy a hablar de la situación actual. La educación le importa a la economía estadounidense. Como pueden ver en este gráfico, el resultado que está definido en este gráfico es por lo que ganan por semana y las tasas de desempleo. Ambos valores están profundamente conectados con el tema de la educación superior. Estas datos son de 2014 y incluyen a todos los adultos de la edad de 25 y más. Y lo que puedes ver es que aquellos con un diploma más que un diploma de high school, en el fondo de la gráfica, son mucho más probabilidades de ser empleados, en el 9%, y también son mucho más probabilidades de ganar un salario alto, que en este nivel es $488 por semana. Estos datos son de 2014 y incluyen a todos los adultos que tengan más de 25 años. Y lo que dicen es que aquellos que no tienen un diploma o un título secundario tienen más probabilidades de no encontrar trabajo y de ganar menos de la media, que la media en este momento es de $488 por semana. Entonces, si vemos la cadena y vemos título secundario, algo, aunque sea algún estudio superior, el título associates, que es un título que se obtiene a los dos años en Estados Unidos, un bachelor's degree, que en Estados Unidos es un título que se obtiene a los cuatro años, una maestría, un título profesional o un doctorado, a medida que avanzamos en esta línea, lo que es el desempleo disminuye y lo que es el ingreso aumenta. Lo que vemos aquí es que hoy en Estados Unidos hay más de 5.000 universidades que hacen participar de este sistema a 21 millones de estudiantes y lo que antes era parte de la elite hace 100 años, hoy, como educación superior, se está expandiendo para abarcar a mucha más gente. Pero la expansión de la educación superior en Estados Unidos ha sido invenida. Y, a pesar de las acertiones de meritocracia, los resultados son profundamente relacionados con la clase y el género. Si bien se ha producido esta expansión de la universidad y de la educación superior, se ha dado de manera despareja. Y si bien se habla de meritocracia, muchas veces todo lo que tiene que ver con estudios superiores sigue atado al tema de clase y de género. En cuanto a la educación, el trasfondo económico de la familia tiene muchísima influencia en quienes obtienen o no un título universitario. Si tomamos la porción superior, el 80% de los que están en la porción superior de la pirámide, digamos, obtienen un título universitario. En cambio, los que están en la base de la pirámide, solamente 11% de ellos obtienen un título universitario. Entonces, uno de los desafíos es el aspecto económico. En segundo lugar, también hablamos del género y hablamos de que la educación superior estaba muy vinculada con los hombres, pero ahora vemos una cantidad ascendente de mujeres que están obteniendo títulos superiores. Un 35% de los estadounidenses obtienen un título universitario, pero los patrones vemos que están más concentrados en los más jóvenes, que van de 24 a 35 años. Lo que es más notable aquí es la diferencia que existe entre hombres y mujeres en los Estados Unidos. Lo que es más notable aquí es la diferencia que existe entre hombres y mujeres en los Estados Unidos. Ahora, como podemos ver, la línea azul representa a las mujeres, y la línea gris representa a los hombres. Y en los últimos años, la cantidad de mujeres que obtuvo títulos de bachelor, que son similares a la licenciatura, superó a la de los hombres. Lo mismo pasa con el graduate level, con el nivel de graduación. que es más o menos de dos años de universidad, las mujeres, otra vez, nos vemos que están superando a la cantidad de hombres. Entonces, el segundo desafío se relaciona con el género, y la posibilidad de las mujeres de acceder a la educación superior por el género, y las obtenciones que puede obtener el género femenino. El tercer punto, el tercer desafío, tiene que ver con lo racial y con las diferencias raciales. Si bien aumentó la cantidad de estudiantes de diferentes grupos étnicos que están obteniendo, que están accediendo a educación superior, lo que es aquí importante es que muchos de estos estudiantes, quizás, ingresan a las carreras, pero no terminan las carreras, no logran los títulos. La mayoría de los que están obteniendo títulos siguen siendo estudiantes caucásicos o blancos. El tercer desafío es realmente la completación de la licenciatura. Muchos más estudiantes llegan a la universidad y trabajan hacia un bachiller o de la licenciatura que completan. En muchas universidades, la tasa se mueve entre 40 y 60% de la completación de la licenciatura durante un periodo de seis años. Entonces, aquí tenemos el desafío que se relaciona con terminar la carrera, porque vemos que hay muchas personas que se matriculan en la universidad y empiezan la carrera e intentan hacerla, pero solo entre un 40 y un 60% de los que ingresan obtienen el título en una carrera promedio de seis años. Los intereses que han tenido los estudiantes y la gente joven se han mantenido relativamente estable en los últimos 50 años, pero sí hubo algunas carreras que despertaron más intereses, nuevos intereses. Lo que les puede llegar a llamar la atención a ustedes es que en una encuesta que se hizo en el año 2012 con estudiantes del primer año de la universidad, un 88% de ellos respondió que su objetivo principal para obtener un título es tener un mejor trabajo luego de graduarse. Este 88% de 2012 se compara con un 68% de 1976. Para seguir con la comparación, un 73% destacó como importante poder entender las ideas con mayor profundidad a diferencia de un 68% de la encuesta en el año 76. ¿Por qué es tan importante para ellos el tema de obtener un trabajo? Bueno, probablemente una de las principales causas sea que muchos estudiantes universitarios se egresan de la universidad justamente con muchas deudas debido a préstamos estudiantiles. El 70% de los estudiantes que graduaron en el año 2012 tenían un promedio de deuda de 29.000 dólares, con los estudiantes pobres que ocupan lo más y tienen un promedio de 30.000 dólares. El 70% de los estudiantes que terminaron en el año 2012 tenían un promedio de deuda de 29.000 dólares, y los estudiantes más pobres son los que tienen mayores deudas con un promedio de 30.000 dólares de deuda, lo que más les cuesta. Y un dato que es sorpresivo y quizás hasta podría llegar a ser yo que antes, es que un 88% de ellos tienen ingresos miliares de 30.000 dólares y sus deudas ascienden a 31.000 dólares, las superan a sus ingresos. Y, en términos generales, la deuda por préstamos estudiantiles en los Estados Unidos es de alrededor de 1,2 billones de dólares. Entonces, ¿qué estudian los estudiantes americanos? Unos 20% estudian mayores de negocios o mayores de negocios relacionados con negocios, que restan los mayores de la mayoría de los estadounidenses desde el año 1990. ¿Y qué estudian los estadounidenses? Bueno, la mayoría de ellos estudia carreras relacionadas con administración de empresas, con negocios, y estas carreras de empresas o de negocios fueron las del primer puesto en cuanto a la cantidad de estudiantes desde los mediados de la década del 90. Humanidades y la ciencia social permanen populares en alrededor de 16%, y la ciencia natural y la matemática son los mayores más populares. Les siguen las carreras de Humanidades con un porcentaje un poquito inferior, Humanidades y Ciencias Sociales, y luego las de menor interés son las de Ciencias Naturales. A nivel de carreras de Grado, que serían las de dos años, las carreras relacionadas con negocios y educación son las más populares. So, given the challenges that I mentioned, the three challenges, and the current state of what students are studying, there have been many pressures for reform of higher education in the United States. Y con estos tres desafíos que yo mencioné, más la situación actual que les comenté, hay muchas presiones para cambiar el sistema actual educativo en Estados Unidos. Sorry. There are the statistics on average debt. So, new universities are being started in places where demand for education is high, and existing universities are asked to transform themselves to make their costs lower and to make their value added higher. Entonces, actualmente, hay nuevas universidades que se están creando, por la gran demanda que hay, y las universidades existentes se les está solicitando que atraviesen un cambio, y ese cambio implica menores costos y mayor cantidad de valor agregado. In universities like mine, where tuition is a major driver of education, the universities are being asked to find ways to make the tuition less, and to make access to availability of borrowing loans for that tuition greater. En universidades como la mía, en la que la matricula o el costo por estudiar es un tema importante, lo que se están tratando de lograr es poder bajar los costos y, a su vez, poder facilitar el acceso a mayor cantidad de personas a través del otorgamiento de mayor cantidad de personas. Entonces, muchas universidades ahora se están introduciendo en lo que es el mercado global para poder atraer a los estudiantes con diferentes aspectos que justamente les interesen para lograr que estudien con ellos. Y el gobierno, a su vez, está incluyendo cada vez más exigencias para lo que son las universidades en Estados Unidos. La administración de Obama recientemente ha instituido varios cambios de política para afrontar los desafíos de la financiación, de acceso y de completación de alumnos. La administración de Obama recientemente hizo varios cambios en políticas para facilitar lo que es el acceso y para cambiar los porcentajes de la situación actual. They have established new priorities to advance prior learning credit and competency based learning approaches, to increase grants to low income students and to expand tax credits to help pay for education. Lo que se está haciendo en este momento es otorgar más créditos o más puntos por haber aprendido o por haber estudiado en otras universidades previamente. También se están otorgando más becas, más estas llamadas grants en inglés, y también más créditos para los estudiantes. Tal vez lo más interesante en la agenda de la administración de Obama es el deseo de medir la calidad de la universidad a través de una variedad de herramientas y hacer esa información transparente para los estudiantes que podrían estudiar en esas universidades. Otra de las medidas que se ha tomado durante la administración de Obama es el deseo de monitorear la calidad de las universidades y hacer que esta información sea más transparente para que todo el proceso sea más accesible para todos los estudiantes. Los invito después de la charla a consultar la página y la sección que tiene la Casa Blanca en su página para explorar justamente qué diferentes universidades participan del programa, las tarifas, los costos, el tema de la ayuda financiera y también si se implementa o no la educación a distancia. La administración de Obama también ha implementado un sistema en el cual hay nuevos préstamos que se pueden pagar de distintas formas, o sea, hay más flexibilidad y también liga el tema de pagar los préstamos con lo que uno esté ganando, o sea, hace una asociación entre ambos elementos. Ahora pasamos entonces a los desafíos y a los nuevos programas que están siendo implementados por la New School. La New School fue fundada en 1919 y sus principios fundadores fueron una educación abierta, una integración entre las artes liberales, las ciencias sociales y las humanidades dentro de un contexto social también ligado al activismo. Los fundadores de la New School incluyeron el educador John Dewey, el estudiador literario Alvin Johnson, el economista Thorstein Veblen y el historiador Charles Beard. Entonces, los que fundaron la New School fueron John Dewey, Alvin Johnson, el economista Thorstein Veblen y el historiador Charles Beard. Estas fueron individuos que trajeron la educación experiencia, la economía, la estudiación y la historia juntos. Estas personas unieron la historia, el tema de los scholarships, de las becas, y los pusieron todos en funcionamiento dentro de la universidad. Los fundadores dejaron lo que llamaban la antigua escuela, la Universidad de Colombia, para encontrar una nueva universidad como un acto de protesta contra, entre otras cosas, la necesidad de la universidad de Colombia que era, entre otras cosas, pedir que se haga un juramento de lealtad durante la Primera Guerra Mundial. La New School fue fundada, en cierta forma, como una protesta ante esta medida. Estas fueron progresistas, escuelas y activistas. Y fueron comprometidos a la investigación y la educación de lo que llamaban los hombres y mujeres maduros. Su objetivo era formar hombres y mujeres maduros. Es decir, que se fundaba la educación en la investigación y unía gente abocada al progreso, al activismo y a la escolaridad. En el año 1930, este concepto de la universidad en exilio fue establecido y la universidad, la New School, justamente se basaba en los principios de activismo durante estos años. Dentro del contexto de esta escuela de Alvin Johnson, se dio asilo a más de 180 estudiantes que estaban siendo perseguidos dentro del contexto del fascismo que estaba cada vez ascendiendo más en Europa. Entre aquellos a los que se brindaba asilo, estaba el psicólogo Eric Fromm, los filósofos políticos Hannah Arendt y Leo Strauss, y el filósofo Hans Jonas. So the New School found that as a progressive ideal became a place of harbor and refuge for those who were being persecuted because of their views. Se tornó en un lugar de refugio para aquellos que estaban escapando de estos flagelos. desde entonces hemos estado innovando en la educación todo el tiempo, tomando el primer trabajo de escritorio, enseñando los primeros cursos de estudios de U.S. en las mujeres, los primeros cursos de educación en análisis psicológico, y los primeros cursos de universidad en fotografía y jazz. Muchos talleres se dieron por primera vez en el contexto de la universidad. El primer taller, por ejemplo, sobre la mujer, el primer curso de educación continua acerca de psicología, y el taller sobre fotografía y jazz. We've hosted many luminary faculty and students, including Martha Graham, Frank Lloyd Wright, James Baldwin, Harry Belafonte, Robert Frost, Martin Luther King, W.E. Dubois, and Marlon Brando, some of whom may be familiar to you. Hemos sido la casa de muchos eruditos y estudiantes, que incluyen a Martha Graham, Frank Lloyd Wright, James Baldwin, Harry Belafonte, Grace Paley, Martin Luther King, que probablemente lo conozcan, W.E.B. Dubois, y Marlon Brando, entre otros. And in the late 1970s, the new school merged with the Parson School of Design, which was recently named the first number one ranked art and design school in the United States, number two in the world. Also part of the new school are some very prominent performing arts schools in jazz, drama, and music. The Manus College of Music is also part of the new school, and you'll see it referenced on the slide above. In the new school, which had also been fusioned with the Parson School of Design, there are also programs of artes escénicas like jazz, theater, and music, as you can see on the slide. So what you see in the highlight themes at the top of this website show the fields that the new school is involved in. Design, liberal arts, management, media and technology, performing arts, and social research. Entonces, aquí pueden ver en esta diapositiva los campos a los que se aboca la new school. Diseño, artes liberales, gestión, medios y tecnología, artes escénicas e investigación social. So today, the new school, with more than 12,000 degree and non-degree students, continues to emphasize creativity and innovation, and focus on advancing learning that has a purpose. Entonces, hoy en día, la new school tiene más de 12,000 estudiantes, entre los que no se han graduado todavía y los que ya son estudiantes de grado. Y esto se basa en los pilares de creatividad, innovación y aprendizaje avanzado. La new school siempre se ha abocado a lo que es el aprendizaje avanzado, pero siempre también se ha basado en el pilar de ser una universidad abierta para todos, ser fuertemente política y social, y también abocarse a lo que es investigación. ¿Qué he aprendido, entonces, sobre la educación estando a cargo de la new school? Tengo dos consejos para desarrollar estos conceptos. Primero, hay que innovar de manera local. Eso implica mirar cuáles son los aspectos que una universidad mantiene, la experiencia de la universidad, y encontrar formas de traerlos juntos. Entonces, la primera tiene que ver con la innovación, y la segunda tiene que ver con descubrir cuáles son los activos de la universidad, cuáles son los campos y la experiencia que tiene, y unir estos dos conceptos. He definido estas habilidades para aprender para el futuro en cinco categorías. La primera es que las cosas tengan sentido, ver patrones dentro de lo que es un sistema. Second, to focus on computation and the use of big data and visualization in our new economy. La informática, la computación es muy importante en cuanto a la gran cantidad de datos y las visualizaciones. Third, to focus on connectedness and be able to engage with new and emerging media forms. Luego, se menciona lo que es la conexión para los medios nuevos y los medios emergentes. Fourth, to be transdisciplinary or to transcend the traditional disciplines about which we're organized. La transdisciplinariedad, digamos, en cuanto a trascender las distintas disciplinas y ver la conexión entre cada una de ellas. And finally, to have a deep expertise in social context to understand the system dynamics that includes globally as well as locally. Y el contexto social, poder entender el contexto social, la dinámica de los sistemas tanto a nivel global como local. So, to demonstrate these learning skills, let me show you an image. Les voy a mostrar una imagen para mostrarles estos conceptos. What do you see? ¿Qué ven acá? Some of the skills you could use to understand this photograph include sense making. Are there patterns in this system? Una de las habilidades que podrían llegar a utilizar para entender qué ven en la fotografía es la de tratar de encontrar el sentido. ¿Ven algún patrón en esta imagen? Computación. ¿Podría contar los elementos o ver los patrones de color y la distribución? Conectedness. ¿Qué son los símbolos de conexión? ¿Y cómo representan estas imágenes en esta imagen? ¿Cómo están los diferentes elementos de esta imagen conectados? ¿Y cómo se intercambia la unión entre ellos? Transdisciplinaridad. ¿Yo qué estaría usando para entender esta foto? ¿Qué campo? La economía, la política, las humanidades, las ciencias sociales. Y finalmente, lo que es el contexto social. ¿Cuál es la dinámica del sistema acá y qué es lo que nos está mostrando? Ahora viene la gran revelación de lo que se ve en la imagen. Estos son 3,000 kayaks y canoas. Estos son 3,000 kayaks y canoas. Este fue un proyecto de acción social que hicieron todas estas personas en las canoas para crear conciencia sobre lo que es la investigación de cáncer en los Estados Unidos. Estas canoas salieron desde diferentes lugares y negociaron sus propios caminos y accesos para poder llegar a este patrón que ven aquí. Las canoas utilizaron varios tipos distintos de metodología de la comunicación. Visual, oral y otras formas para comunicarse también con los demás habitantes de los barcos. Y algo que es todavía más interesante aquí es que la única forma de unión que tienen entre cada bote o canoa es solamente que las personas que están sobre los botes o los que están llevando los botes están agarradas de las manos. ¿Cómo lograron esto? ¿Y qué disciplina usamos para entenderlo? Estas son las preguntas que estamos mirando. complejas, integradoras y difíciles de descifrar. Estas son el tipo de preguntas que para mí son importantes. Complejas, integradoras y difíciles de descifrar. Y dado las problemáticas, sistemas e ideas complejas que vemos que existen en la actualidad, voy a mostrarles ahora algunos de los proyectos que estamos llevando a cabo en la New School. In the fall of 2015, just a few months from now, we'll be launching an experimental undergraduate degree that we call Cohort 21. Vamos a hacer un, en lo que es el otoño de 2015, o sea, en breve para lo que es el Ministerio Norte, vamos a lanzar un experimento o un título de grado, que en realidad no es de grado, es undergraduate, que nos llega a ser de grado experimental que se llama Cohorte 21. La pregunta fundamental de este programa es, ¿qué pasaría si un curso universitario estuviera formado por aprendizaje y no por materias? We recently selected the first incoming cohort for this very small inaugural class, and we looked for students who were interested in self-design and self-directed learning. Acabamos de seleccionar la cohorte para este programa, que va a ser bastante pequeño, un grupo bastante reducido. Y lo que buscamos fueron estudiantes que estuvieran interesados en lo que es el autodiseño y también en lo que es dirigirse a sí mismos, por tener como una disciplina de ellos mismos. These students will do continuous year-round learning, working through portfolio evaluation of learning projects that they will design in consultation with other students, with faculty and mentors. Ellos van a hacer lo que se llama portfolio evaluation, van a hacer diferentes evaluaciones de la carpeta y van a tener un aprendizaje continuo que va a estar relacionado con el feedback y la relación que tengas con sus compañeros y con los miembros, con los profesores también. El objetivo de este tipo de programa es diseñar un tipo de aprendizaje que no tenga materias como tenemos en las carreras tradicionales. Esto no significa que no vaya a haber materias, pero sí que se pueda pensar de otras maneras, salir un poco de la estructura tradicional. Y algo interesante también es que la idea es encontrar competencias en artes liberales, investigación y profesionalización. Esto es una educación liberales que está combinada con la investigación y práctica, y es entregada en una manera que está centrada en engañar a los estudiantes como aprendizadores. Aquí tenemos educación liberal que se relaciona también o que está unida también con la investigación y la práctica. Y la idea es hacer que los estudiantes se interesen en todo esto. Y este es un experimento nacional que está recibiendo el apoyo del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Ahora voy a contarles sobre dos proyectos más que estamos llevando a cabo en la New School que ilustran este tipo de enfoque interdisciplinario que queremos llevar adelante. Este slide muestra un ejemplo de uno de esos proyectos, llamado Empowerhouse, que fue la competencia de Nueva School en una competencia internacional para diseñar una vivienda sustentable net zero. Aquí en esta diapositiva tengo un ejemplo de algo que hicimos en la New School, que fue en una competencia internacional de diseños de sustentabilidad. Hicimos un diseño que se llama Empowerhouse. La historia del proyecto Empowerhouse es una cosa interesante. Primero, porque la nueva escuela, mientras que tiene la experiencia en la arquitectura y en la organización de comunidad, no es una escuela de ingeniería. Y aquí es interesante la participación de la New School, con este caso de la Empowerhouse, porque la New School, si bien tiene experiencia en lo que es medios y algo de arquitectura, no es una universidad de ingeniería. Para diseñar nuestra casa y luego construirla, nos partnamos con el Instituto de Tecnología de Stevens, una universidad separada con la cual colaboramos para proporcionar la experiencia de ingeniería. Y para poder hacer el diseño y la construcción de la casa, nos aliamos con el Instituto de Tecnología de Stevens, que son una universidad externa, una universidad aparte, pero con los cuales formamos una alianza para poder hacer la construcción. Esta era una competencia internacional y las 20 casas finalistas serían expuestas en el Washington Mall. Hicimos el diseño, la construcción de esta casa y terminamos en el primer puesto, en lo que era el aspecto de asequible de la casa, que era accesible. Y la diferencia de nuestra casa, el punto distinto que tenía, es que no era simplemente una casa que servía como experimento o para ser expuesta. Esta casa, y la segunda casa que la nueva escuela diseñó, ahora vive con una familia en Washington, D.C., en uno de los pueblos más pobres de Deanwood, y hemos partnado con Habitat for Humanity para ayudar a construir la casa y, en realidad, a seleccionar a la gente que vivía en ella. Entonces, la diferencia de esta casa con las demás, y esta casa y una segunda casa que luego construimos, es que ahora hay una familia que está viviendo en esta casa en uno de los barrios más pobres de Washington, D.C., en Deanwood. O sea, que esta casa, luego de ser construida, albergó personas. Entonces, el diseño que tiene que ver con lo que es la Passive House, una casa pasiva, no es solamente un aspecto de diseño, sino que también tiene consecuencias políticas, económicas y sociales. Y esto nos plantea la pregunta, ¿las casas sustentables deberían estar disponibles para aquellos que no las pueden pagar? Voy a darles otro ejemplo de un proyecto que hicimos en una competencia que llevamos a cabo en la universidad, que se llama Phileas Fogg. Esta competencia estudiantil que tenemos en la New School es un proyecto de diseño y de construcción de algún tipo de sistema que pueda ayudar luego de un desastre natural o algún tipo de caos humanitario. Y en este caso, el planteo que se hizo fue, ¿qué se podría hacer luego de una inundación? Entonces, los estudiantes de la Parson School of Design se juntaron con gente de la Cruz Roja, de FEMA, de diferentes agentes, de incidencias gubernamentales, para ver qué se puede hacer en lo que es la comunicación luego de un desastre natural o una catástrofe. Entonces, la idea que tuvieron y el proyecto que lograron fue una solución técnica que tenía consecuencias sociales. La solución es un kit de ayuda que estaría en las casas de cada uno en el caso de una crisis social o un desastre natural. Y la idea se vio estimulada luego del huracán Sandy en Nueva York, que afectó gran parte de Brooklyn y dejó Brooklyn, el área de Wall Street, de la bolsa, etc., bajo el agua. Lo que ellos se enteraron fue que las agencias federales no tuvieron acceso a estas áreas inundadas, luego tuvieron que esperar 72 horas para recién acceder a estas áreas que habían quedado bajo el agua. Entonces, ellos lo que imaginaron, su idea fue un kit que tenía un globo de helio, un celular y acceso wireless. Entonces, al inflar este globo y soltarlo al aire cuando llegue a la atmósfera, este globo tiene en la cuerda una cámara que va haciendo una especie de relevamiento del área de alrededor. Y esto les permite a los individuos ver cuáles son las condiciones fuera de su casa sin tener que salir de su casa. Y con una serie de estos blobos conectados por una red de helio, se permitió que estas comunicaciones fuera de la red de helio. Y con todos estos globos unidos, de diferentes habitantes unidos por una red de helio, se podría lograr una comunicación entre todas estas personas. Y se pusieron en contacto con la agencia FEMA, que es la que trata y la que se ocupa de todas las catástrofes, para tratar de diseñar y lograr la tecnología que pudiera transmitirles a ellos. Un streaming de video para ver qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento, como si fuera en vivo en el área afectada. Y también tuvieron conversaciones con el Weather Channel, la empresa de pronóstico de tiempo, para ver cuáles eran las posibilidades de que tuviera éxito económico este proyecto. Estas son ideas importantes e interesantes de estudiantes de nuestra universidad, que cruzan los límites y las fronteras para poder llevar adelante soluciones importantes. Mi primer consejo para ustedes fue poder innovar o estar comprometidos a nivel local. Bueno, el segundo es innovar a nivel mundial, a nivel global. Este ejemplo, por ejemplo, es una red de 30 universidades que trabajan juntas en lo que es innovación y educación. Y nos reunimos con frecuencia justamente para ver cómo podemos hacer para llevar adelante nuevos proyectos en lo que es el área de innovación y educación. Y, de hecho, la semana pasada tuve una de estas reuniones y mi foco en ese momento fue encontrar la forma de encontrar más financiamiento para llevar adelante más y más ideas de este tipo. Una segunda red en la que trabajo se relaciona con la educación y liderazgo responsable en todo el mundo. Esta asociación se va a reunir en la New School la semana que viene y la idea es negociar cómo se enseñan las carreras de gestión, de management y de administración en todo el mundo. Nuestra premisa, que es la educación del gerenciamiento para el mundo, tiene que ver con conceptos de compromiso social y sustentabilidad. Lo que he aprendido es que la universidad no puede avanzar sola. Necesitamos estar comunicados y conectados para avanzar. Entonces, vuelvo a la premisa inicial que planteé. ¿Cómo sería la educación si fuera liberal, basada en la investigación y basada en la profesionalización? ¿Qué si respondiera a las demandas que nos presionan a los problemas mundiales como el cambio climático y la urbanización global? Para nombrar solamente dos temas muy apremiantes del mundo, ¿qué pasaría si la universidad respondiera a las demandas de, por ejemplo, el cambio climático o la urbanización global? ¿Qué pasaría si respondiéramos a las necesidades de los jóvenes y los fuéramos a buscar donde ellos están, para encontrar este desarrollo propio y encontrar las soluciones verdaderas a los problemas? ¿Qué pasaría si reconociéramos que los estudiantes quieren tener una carrera con significado? Entonces, como universidad debemos relacionarnos y conectarnos con el mundo, pero siempre debemos mantener nuestro compromiso con lo local. Debemos borrar esos límites que nos imponen nuestros viejos conceptos sobre qué debe ser la educación superior. Debemos unir los mundos de la educación liberal y la educación basada en la investigación. Debemos crear modelos educacionales que sean accesibles, asequibles y efectivos. Debemos participar y también debemos reflexionar. Dentro de lo que es mi generación, la educación superior era cumplir un sueño, un sueño loco, digamos. Llevó a que una persona como yo, que vengo de una familia de clase trabajadora, llegue a obtener un doctorado, tener una carrera y hoy ser decana de una de las universidades más importantes. Nos trasladó desde la clase media hasta la clase superior para realizar una inversión en lo que es la educación superior. Hoy, sin embargo, las promesas claras de educación y de ascenso en la clase social y de empleo de por vida, hoy ya no son lo que eran y han sido perturbadas en cierta forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a diseñar juntos? La universidad del futuro. Muchísimas gracias. Bueno, abrimos un espacio para las preguntas. Sí, en castellano pueden ser, por supuesto. No, no, se necesita. Primero, muchas gracias por la exposición, muy interesante. Luego, mi reflexión que estoy en la formación de docentes es si tenemos que esperar a la universidad para hacer esos cambios que reclaman los jóvenes y si es posible cambiar la universidad si se mantiene el sistema de las educaciones previas con la misma mirada que hace 100 años. Estoy de acuerdo que la escuela primaria y secundaria pone a los estudiantes en un camino que no se condice mucho con lo que yo acabo de plantear. Pero, como con todos los desafíos que se plantean a nivel social, tenemos que empezar desde el lugar donde estamos parados hoy. Y tenemos que cambiar todos los sistemas al mismo tiempo. Por suerte, podemos contar con los jóvenes para ejercer presión y para empujarnos a lograr estos cambios. Creo que el cambio principal tiene que ver con nuestra concepción mental de qué es lo que significa la excelencia. Yo quisiera hacerle una pregunta a Medi. Hoy me preguntaba en una charla previa cómo trabajábamos en una organización, en las especialistas en organizaciones, entre otras de sus competencias, cómo trabajaba como secretaria académica en una organización tan compleja y tan grande como la Universidad de Buenos Aires. Yo no tuve la oportunidad de preguntarle a ella cómo trabajan en la Universidad de la New School con ese tipo de organización, que si bien tiene muchos menos alumnos que la Universidad de Buenos Aires, tiene facultades en donde el performing arts y el diseño suponen muchos márgenes de libertad para promover la creación, libertad de los alumnos, libertad de los docentes, en términos de lograr organizar un mundo donde justamente la característica más importante es la libertad y la creatividad. Cómo lo organizan en la New School para estar localmente comprometidas y globalmente conectadas. Gracias por haberme devuelto la pregunta acerca de cómo se hacen las cosas en la universidad, porque ahora me toca a mí, es mi turno. La respuesta es que es difícil, pero posible. Primero empezás con un grupo de docentes y un grupo de estudiantes a los cuales les interese el cambio. Eso es lo primero. Y en nuestro sistema, por ejemplo, tenemos un sistema de incentivos a través de becas de investigación o incentivos para el cambio, justamente para aquellos que demuestran interés en la interdisciplinariedad. El segundo concepto es que buscamos la innovación donde ya existe en el sistema. Es decir, que vamos a buscar las personas en el lugar donde están en este momento, donde ya existe la innovación. Por ejemplo, cuando empezamos nuestra nueva competición de desafío, no especificamos qué tipo de innovación estábamos buscando, por ejemplo, cuando hicimos la competencia de nuevos desafíos, no especificamos en qué área debía ser la innovación o el proyecto de innovación que iban a presentar. Simplemente pedimos ideas innovadoras y que las trajeran. Entonces, justamente, los profesores cuando ven entusiasmo en los estudiantes, lo siguen, lo apoyan. Y por último, un desafío que se plantea en nuestra universidad, pero no sé si tanto en la suya, es que este tema para los docentes, el empleo permanente y el tenure, ¿cómo es que es empleo permanente, no? Este concepto de empleo permanente puede ser un componente que ayuda a la estabilidad, pero no necesariamente que ayuda al cambio. Entonces, lo que hicimos fue aumentar los criterios o variar los criterios para que un docente pueda tener este tipo de características laborales. Nosotros en nuestra universidad lo llamamos beca y práctica creativa. Entonces, las normas que aplicamos son justamente donde vemos que un docente aplica prácticas pedagógicas de investigación innovadoras y nuevas, ahí es donde se pone el apoyo y el foco. La mayoría de los profesores, en mi experiencia, no están alineados con los estándares y con las normas que se aplican para obtener esto del empleo permanente. Y si queremos cambiar esto, perdón, si queremos cambiar el sistema universitario, esto es algo que debe cambiar. Y la última estrategia, creo que uno tiene que ganarse la confianza de las personas que nos rodean y desarrollar estos valores. Es el trabajo de toda una vida. Gracias. Quería preguntarle, ¿qué lugar le asigna la educación a distancia en la universidad del futuro? Es una pregunta interesante y de hecho es uno de los desafíos porque el tema de lo que son las propiedades, el real estate, es un tema muy punzante en Nueva York. Y si ves la diapositiva que mostré, que estaría mostrando, que no está en la pantalla en este momento, es un nuevo edificio que acabamos de construir en el 2014. Y este es nuestro nuevo edificio que se construyó en un lugar muy importante en la quinta avenida de Nueva York. Este es uno de los edificios que cumple con los estándares más específicos de sustentabilidad, que genera su propia electricidad, tiene una terraza ecológica, etc. Varios elementos de sustentabilidad que son cumplidos, y estándares de sustentabilidad que son cumplidos por este edificio. Y además sirve como residencia en los pisos superiores para unos 600 estudiantes. Entonces me parece que la educación a distancia sería muy útil, por ejemplo, si la New School quisiera expandirse y ser una universidad todavía mayor. No podría hacerlo solamente por los medios físicos o a través de la vía física. Este tipo de edificios y de construcciones son muy caros, especialmente en la ciudad de Nueva York. Entonces, para nosotros, en nuestra estrategia de futuro, la educación a distancia y online es realmente un punto central en la estrategia que se viene. Tenemos un campus remoto en París, otro en Mumbai, y un par más que estaríamos abriendo en breve en Shanghái. Viste, vos me preguntaste sobre la educación a distancia, que se basa en tecnología, pero acá vemos un claro ejemplo de cómo la tecnología muchas veces no falla. Entonces, uno de nuestros objetivos y parte de nuestra estrategia es hacer una conexión digital de estos sitios. Y la idea es aumentar la cantidad de tiempo que se hace quizás online y reducir el tiempo cara a cara. Pero no veo en nuestro futuro cercano la posibilidad de tener educación que sea solo a distancia, solo en base o basada en la tecnología, sin incluir ningún tipo de encuentro presencial. Nos interesa mucho innovar en lo que es este campo. Nos interesa mucho realmente esto, por eso estamos ahora investigando cómo llevar adelante plataformas digitales para que sirvan como estudios de arte para todo lo que es arte y diseño. Pero esto es algo que no se ha hecho anteriormente. Entonces, es parte de nuestra estrategia, pero no creemos que pueda reemplazar lo que es la educación presencial. Y ahora, un estudiante de la nueva escuela, con la verdad. No, soy argentina. No soy de... No soy... I'm not from the new school. Amigos con estudiantes de la nueva escuela. No, me senté de casualidad al lado de allí. Mi nombre es Joana, soy de la Universidad de Buenos Aires, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Quería consultarle, ella comentó acerca del proyecto, este corte 21, que va a iniciar en otoño. Yo quería saber, más allá de ese proyecto, cómo estructuran, cómo están diseñadas y cómo funcionan las carreras que ya se están... O sea, que se están dando, que se dan en la universidad. Sí, hablo del tema de no materias por aprendizaje, como contar un poco lo que ya está en funcionamiento. La nueva escuela está bastante avanzada en todos los que son trabajos basados en proyectos y ese tipo de cosas. Estamos en eso muy bien, en lo que es proyectos y trabajo práctico. Por ejemplo, en nuestro programa de relaciones internacionales que está representado aquí por mis dos colegas y por varios estudiantes que están aquí, lo que se hacen son programas de verano, que son pasantías, a través de las cuales los estudiantes ganan créditos por hacer experiencias en otros países. Y aquí en Buenos Aires, durante los últimos cinco años, hubo una gran cantidad de estudiantes que estuvieron viniendo para trabajar en proyectos de importancia ambiental. Y esto, en lo que respecta a lo que es el trabajo basado en proyectos para este programa de relaciones internacionales, es una de las características principales del programa que tenemos. Tenemos también muchas otras carreras que se basan en proyectos, además de los programas de verano. Este año, por ejemplo, tenemos proyectos que se dan en toda la universidad, que estudiantes de diferentes campos se unen para trabajar en proyectos en conjunto en la ciudad de Nueva York. Como John Dewey, que fue uno de los fundadores de nuestra universidad y fue uno de los padres de la educación experimental, es parte integral de nuestro proyecto y fue parte integral de nuestro proyecto, por ejemplo, tenemos muchos proyectos que son de trabajo práctico, hands-on, bien aplicados en diferentes puntos de la ciudad. Por ejemplo, en la Universidad de Milano, o de Milán en realidad, de lo que es asuntos públicos. En una universidad con 700 estudiantes se hizo alrededor de 400 proyectos distintos. Quizá demasiado, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo regulamos esta cantidad de proyectos, que tenemos tantos proyectos, para ver cómo encontramos resultados que sean colectivos. También recientemente fuimos aprobados como proveedores de la ciudad de Nueva York para trabajar en proyectos aplicados específicos. Entonces, nos interesa, por un lado, todo lo que es el aprendizaje global, pero también proyectos específicos de nuestra propia ciudad. Puedes preguntarle a Alberto, que está sentado justo alrededor tuyo, que es el coordinador del programa de verano. Bueno, yo quiero agradecer a todos los presentes que nos siguen en los debates presenciales y a los que nos están siguiendo vía streaming y los que no en tiempo postdatado podrán seguirlo, porque la gente de Diseño, Imagen y Sonido de la FADU graba todas estas conferencias. Gracias. Quiero agradecer a la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires y a la New School por hacer posible financieramente la venida de Mary Watson a Buenos Aires. Nosotros contamos con la Asociación de Docentes que nos ayuda en el financiamiento de estas actividades como parte de la formación continua de nuestros docentes. Gracias. Y, bueno, no quería dejar de decirlo. Y, finalmente, queremos entregarte un diploma que acredita tu participación en el marco del programa. Y no es tan lindo como la bolsa que me regalaste vos. Le tenemos que pedir a la Facultad de Arquitectura y Diseño que nos diseñe una mejor. Pero sí tenemos un libro que sí, es muy interesante. Es de un bandoneonista argentino muy famoso, que ya ha fallecido Pichuco, que fue una edición de homenaje a este bandoneonista, editado por la editorial de la Universidad de Buenos Aires, con algunas letras de tango. Probablemente sea un, puede ser para vos, pero también para la biblioteca de tu universidad, donde Performing Arts es algo muy importante. Y esto es el tango y el bandoneon de Buenos Aires. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.